Muchas gracias, colegas. Y es que la situación que vive este medio de comunicación desde el pasado 11 de septiembre de este año es bastante incierta. En ese entonces, un juez de la Dirección General de Ingresos vino a notificar el embargo a todas las propiedades de Nica Visión S.A. como parte de una presión fiscal, producto de un supuesto reparo ilegal y arbitrario contra este medio de comunicación. Don Mariano Valle ha asegurado que esta empresa no le debe ni un solo centavo a la Dirección General de Ingresos. Y asegura que la línea independiente de este medio de comunicación continuará firme. Veamos. Yo toda mi vida he sido una persona honesta, honorable. Nadie me puede decir nada. Yo siempre he practicado lo que enseñó mi papá y mi mamá. Y sobre ese punto es que el canal ha crecido. Ahora Don Mariano, ahora el canal se encuentra en una situación bastante dura. Es un embargo que hacen las autoridades. ¿Cuál es la versión del canal con este embargo? Que nosotros no debemos nada. Que ese reparo que nos hicieron es injusto y arbitrario. No debemos nada, nada, nada. Nosotros nos hacen un reparo en el 2012. Y hasta ahora, ocho años después, vienen a tratar de quitarnos el canal. No nos equivoquemos. Don Mariano, ¿cuál sería su llamado a las autoridades de nuestro país? Hombre, que revisen mis casos. Yo no soy ningún sinvergüenza, ni ningún ladrón, ni menos. Yo soy una persona honesta que lo único que he hecho en este país es trabajar por mi país, por mis hijos. Eso. Ahora, yo quiero hacer estas preguntas. ¿Me quieren confiscar de nuevo? Si esa es la intención, ok, está bien, que lo hagan. Los propietarios de este medio de comunicación han tratado de recurrir a las vías judiciales correspondientes para tratar de revertir esta acción represiva contra Canal 12. Sin embargo, han encontrado diferentes situaciones en el sistema de justicia de Nicaragua. Las propiedades están embargadas, suman. Nosotros mandamos los avalúos de todas las cuatro propiedades con un millón doscientos mil dólares. Y dice que solo debemos seiscientos mil. Y entonces, ¿por qué me embargan un millón doscientos mil dólares si solo debemos seiscientos mil? Dicen ellos, que son los veintiún millones de acordes. Todo lo que mis abogados interpusieron como pruebas, unas no las aceptaron. Pusimos unas pruebas de dos contadores públicos, que son, esas pruebas son documentos oficiales. Pues son documentos, tienen peso. Y entonces, no lo aceptaron. Y así, la jueza fue diciendo, esto no lo acepto, esto no lo acepto, esto no lo acepto. Cabe mencionar que hace algunos días la Dirección General de Ingresos ha notificado un segundo reparo fiscal por al menos siete millones de Córdobas que reclaman a este medio de comunicación. Los propietarios han asegurado de que tampoco se debe esa cantidad que está siendo notificada por las autoridades de la Dirección General de Ingresos. Es todo lo que tengo para ustedes. Regreso a los estudios.